El aspirante a la presidencia municipal de Benito Juárez, Pablo Bustamante, se comprometió a ordenar el sistema de transporte público, así como optimizar el servicio en beneficio de los cancunenses, mediante una red motorizada y no motorizada, con accesibilidad total y tecnología de vanguardia. También aseguró que su propuesta de movilidad permitirá interconectar avenidas y vialidades para conformar un anillo periférico y consolidar una vía rápida, además de poner en marcha una red de cancun bus en las rutas de mayor demanda, las que circulan por el centro de la ciudad y la zona hotelera con autobuses híbridos o eléctricos y carriles exclusivos para rápida distribución, con pase gratuito para estudiantes y personas de la tercera edad residentes del municipio. Esa propuesta suena maravillosa para prometer, pero llevarla a cabo requiere de un intenso estudio y más de dos años para que funcione, lo que ni aunque por un verdadero milagro llegara a ganar sería imposible cumplir tan maravilloso sueño y solo quedaría como otro político verde, tanto de partido como de experiencia, que solo habla por hablar.